Invadidas por el miedo y la preocupación, jovencitas escapan a toda velocidad tras ser amenazadas por quienes integrarían un clan de secuestradores que opera en la victoria. Tal y como observa, este es el auto en el que se encuentran los delincuentes, quienes al parecer están a punto de acechar a su siguiente víctima. Una joven que estaba metros más adelante y que de un momento a otro es captada corriendo como si de un peligro se tratara. Según indica, tras haber sido encañonada y amenazada por estos impresentables. El auto se estaciona ahí un rato y abre la puerta y sale un pata con una pistola y me apunta. Y yo lo que he hecho es correr y gritar de la desesperación. Pero no es la primera vez que escenas como estas se registran en la urbanización Balconcillo. Observe muy bien como el mismo auto peina la zona. Esta vez los jovencitas que están metros más adelante son las elegidas. El vehículo sobrepara y segundos después se les ve a ellas corriendo. Yo la verdad les pido a las autoridades que haya más seguridad, más luz, más vigilancia, porque de repente no soy yo o mañana o de repente no son esas chicas, de repente pasa otras cosas más fuertes, puede ser tu hija o quién sabe. Son presas del pánico, ya no quieren salir de casa y lo único que solicitan es que las autoridades de la victoria coloquen mayor presencia policial en ese sector y capturen a estos inescrupulosos sujetos.